y la aventura del día de hoy es sobre ruedas, cómo se sienten chicos? muy bien sí ¿alguien se mareó con las dunas chicos? ¿tú? sí sí ¿qué tal? ¿tú obtienes DCLC con esta, ¿verdad? ¿tú obtienes DC? ¿DC? no, estoy bien, hombre ¡héj! 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 ¡oh, Dios mío! ¡héj! 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 esta aventura se ha tornado increíble después de estar en las dunas navegando por el desierto en esos vehículos que son 4x4 llegamos a este oasis que está lindísimo creamos que había tiburones pero no en la parte de atrás estaban buceando que estaba súper divertido ya caminamos por el agua miren que está muy rica, muy fresca el agua a ver cómo nos vamos creo que el conductor no nos va a querer llevar de regreso pero estamos felices este es nuestro guía de este camino y esta aventura está muy muy de cuatro ruedas y de mucho prueba así que nos vamos sigan para descubrir que más hay que hacer aquí en Catania ¡sí! sí, nos esperamos hacer una parte de aquí hasta allá ¡ School! ¡ sustainability! ¡Sí! eso es increíble mamá, te amo mucho 1, 2 no no no, no, no no, no no, no no, no no bien pero mirad, el sol es como agua se ve como una marina vean esta, que vista mar, tierra y desierto y estar estar en el desierto sin ver los camellos no puede suceder hemos llegado aquí es una es un centro donde vamos a pasear en camello, también ya paseamos en coche ya vamos a ver qué más y ya la yala como dicen aquí esto tiene un nombre no tiene un nombre no no, no no, no no, no 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 es especial cuando algo es especial te pones un nombre es muy bonito vi que hay un hospital especial para este tipo un hospital especial sí no sí no 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 Pues ya estamos aquí arriba del camello Está muy interesante como subes Les voy a confesar que me tocó ver Como unos no podían subirse Y el camello se fue hacia adelante Entonces es padrísima esta aventura Hay que estar fuertes Ahí vienen los chicos también Ya están listos para esta aventura del desierto Y hemos llegado al campamento Vean qué lindo Me encanta Yo creo que debería de regresarme aquí a vivir a Saudi Arabia Bueno, estamos en Qatar Pero me está encantando este lugar Wow Qué linda aventura estar aquí Recorrer Ok, ahora está llorando Más No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Espero que estén disfrutando tanto como yo esta experiencia en Qatar. Les voy a contar todo lo que se puede hacer aquí, todas las aventuras que aún nos falta por vivir. No, 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 no. No, 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 no. Gracias.